Música Me di todo nomás que pude darte mi nombre, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me apagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte ni darte la limón ni un perdón. Si con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. Ya que no puede importar de mi vergüenza, si es que a vos no te importó. Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un salto, quién sabe en qué barriales me hundirás. Tendrás para adorarme no sé cuánto, irás barrancada una vez más. Ya sé que no te llevo a mi reproche total, no me interesa el que dirá. Déjame en el silencio de mi noche, la noche más honrada que tu paz. ¿A quién puede importarle mi vergüenza, si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo.